...que he tenido de conocerles, se lo dije un día, tío, en privado eres un encanto, eres un tío que me moda mucho. Con vosotros, Pablo Iglesias. Presidente, 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 presidente. Buenas tardes, Alcán. Buenas tardes, Alicante. En primer lugar, mi reconocimiento al valor de los profesionales y los voluntarios que están apagando los incendios. Muchas gracias a todos y a todas. Quiero pediros un aplauso cerrado para las personas que hacen posible estos actos y en especial para los voluntarios y las voluntarias que son el espíritu, que son el corazón de esta campaña Quiero dar las gracias también a la caravana de periodistas que nos sigue y nos soporta cada día Un aplauso para ellos y ellas también Un aplauso para los compañeros y compañeras intérpretes de la lengua de signo que permiten que estos actos lleguen a las personas sordas Muchas gracias Muchas gracias Mónica por haber sido capaz de hacer real la posibilidad de un gobierno distinto la posibilidad de un gobierno de progreso, la posibilidad de lograr acuerdos Moltes gracias compañes y compañes de Comprovís, es un honor trabajar con vosotros y vosotras Moltes gracias compañes y compañes de Esquerra Unida, muchas gracias por estar con nosotros en este camino histórico Muchas gracias Alberto por dar un paso histórico que nos lleva al encuentro de la historia con nuestro país a la posibilidad de cambio, muchas gracias a esos nuevos dirigentes de Izquierda Unida Sin ellos y ellas no podríamos cambiar este país, gracias de verdad Muchas gracias Esther López Barceló, tú sabes por qué Muchas gracias Antonio, muchas gracias Ángela, muchas gracias Rubén Muchas gracias a los compañeros y compañeras de Podem Bueno, hoy el ministro de Exteriores, el señor García Margallo ha perdido la razón, ha perdido la cabeza, ha perdido los nervios y yo diría que incluso ha perdido el sentido del ridículo introduciendo en esta campaña a Hitler Y la cosa tiene su aquel porque cuando hablamos de García Margallo hablamos del ala democristiana del Partido Popular el ala aparentemente más sensata y creedme García Margallo es un señor culto y de gustos refinados compartimos lecturas a veces y me pregunto si el señor García Margallo ha perdido el sentido del ridículo pero eso tiene que responder a algo y sabéis a qué responde a que los números internos del Partido Popular les dicen que les podemos ganar las elecciones y lo quiero decir aquí muy claro, el voto útil para ganar al Partido Popular las elecciones es Unidos Podemos y en la comunidad valenciana es a la valenciana les vamos a ganar aquí y les vamos a ganar en España que nadie se confunda, solo hay un voto útil para ganar al PP y es el voto a Unidos Podemos y los nervios en Génova y los nervios en Moncloa se empiezan a notar porque saben que la alternativa viable no solamente para ganar las elecciones sino para gobernar está aquí porque llevamos ya un año gobernando en los principales ayuntamientos de este país demostrándonos solamente que podemos ganarles sino que podemos gobernar mejor, con más eficacia, con más sentido común el Partido Popular representa el pasado y el pasado puede resistir pero no puede resistir indefinidamente el paso del futuro y el futuro se abre paso para que en este país haya por fin un gobierno decente ¡Vamos a ganar al Partido Popular! 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 ¡Claro que les vamos a ganar! ¿Sabéis? Se están enfrentando dos modelos en un momento de encrucijada histórica en España ha cambiado en poco más de dos años nada más y nada menos que el sistema de partidos y lo que estamos viendo es una transición hacia un modelo nuevo y es muy importante hablar de esto en el Mediterráneo porque lo que el Partido Popular trató de experimentar aquí convirtiendo el Mediterráneo en el laboratorio de experimentación de su modelo neoliberal es lo que termina la corrupción no es solamente un problema de indignidad en las instituciones la corrupción era una fórmula de gobierno que en el Mediterráneo tenía el sello del Partido Popular como conjunto de dispositivos neoliberales para convertir a nuestra patria en la periferia de Europa y ese es el modelo que termina el modelo que puso de rodillas la soberanía el modelo que apostó por las burbujas inmobiliarias y los pelotazos urbanísticos ese modelo traducido en precariedad traducido en desempleo traducido en desigualdad traducido en niños estudiando en barracones es el modelo de la corrupción que forma parte del pasado y el futuro se abre camino la corrupción la corrupción tiene una expresión muy evidente que todo el mundo reconoce y se puede cuantificar perfectamente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia eleva lo que implican los sobrecostes en la contratación pública a nada más y nada menos que 48 mil millones de euros producto de la corrupción cuando nos preguntan cómo vais a pagar las cosas vamos a decirlo muy claramente persiguiendo a los corruptos con inspectores de Hacienda porque es una vergüenza que en este país el fraude fiscal de las grandes fortunas haya actuado con impunidad la corrupción se mide también en dinero que le cuesta a cada ciudadano hasta 2.000 euros al año paga cada ciudadano por la corrupción y eso se traduce en que hay menos camas en los hospitales públicos en que hay menos becas en que los estudiantes tienen que pagar tasas de matrícula que llegan a una media de 1.100 euros mientras que en Alemania son de 50 euros ese es el resultado de un modelo fracasado ese es el resultado de la corrupción la corrupción tiene que ver también con fórmulas legales que permiten que ex ministros y expresidentes terminen en consejos de administración de grandes empresas es una vergüenza para la democracia que sea legal que ex presidentes como Andar y como González terminen en gas natural o en Iberdrola es una vergüenza para la democracia que ex ministros como Rodrigo Rato como Elena Salgado como Ángel Aceves como Josep Borrell terminen en consejos de administración de empresas del IBEX 35 33 de esas empresas operan en paraísos fiscales aunque eso sea legal eso es una vergüenza y eso es incompatible con pronunciar la palabra España con pronunciar la palabra patria que no se atrevan a pronunciar esa palabra los que no pagan impuestos en este país que no se atrevan a pronunciar esa palabra los que tienen cuentas en paraísos fiscales como en Panamá o cuentas en Suiza o cuentas en Andorra la corrupción tiene que ver con la financiación ilegal de los partidos que os voy a contar a los alicantinos que os vamos a contar a los valencianos y eso tiene soluciones inmediatas hay que acabar con esa ley de Rusconi esa ley de enjuiciamiento criminal diseñada específicamente para cortar los plazos y no poder investigar la corrupción hay que cambiar la manera en la que se financian los partidos que la misma legislación que se aplica para los partidos se aplique a las fundaciones y hay que prohibir el endeudamiento bancario quien tiene deudas con los bancos tiene cuentas pendientes con los bancos hay que tener deudas con la gente y un gobierno del cambio puede prohibir el endeudamiento bancario de las formaciones políticas pero el problema de la corrupción no es solamente eso el problema de la corrupción es que se convirtió en una forma de gobierno que permitía que mandasen los que no se presentan a las elecciones ese 1% son los únicos que tienen razones para temer que llegue un gobierno del cambio esos son los promotores de la gran coalición esos son los que dijeron que había que inventarse un Podemos de derechas esos son los que están ahora tan preocupados con Izquierda Unida cuando se han juntado con nosotros esa minoría son aquellos que tienen la verdadera preocupación de que en este país haya un gobierno del cambio que cumpla la ley la corrupción se traduce en una posición periférica en Europa la corrupción se traduce en un modelo que lo que pretende exportar son bajos salarios y precariedad que pretenden que seamos una periferia que exporte bajos salarios una periferia en la que nuestros jóvenes más preparados se ven obligados a emigrar ese modelo que se experimentó en el Mediterráneo ese modelo de desarrollo económico lo del España va bien fundamentado en pelotazos urbanísticos y burbujas financieras ha fracasado es viejo forma parte del pasado por eso pensar en un nuevo país por eso trabajar para que haya un gobierno decente no solamente es hablar de medidas penales contra la corrupción es hablar de I más D más I es hablar de un plan de retorno para los emigrados porque es una vergüenza que estudiantes que se han formado con el esfuerzo de sus abuelos y abuelas sus padres y madres tengan que estar produciendo riqueza fuera de su casa ¡Si se puede! 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 es necesario un nuevo país un nuevo país que apueste por el empleo digo yo que si se han aplicado dos reformas laborales que no han servido ni para reducir el empleo, porque en España se ha reducido el número de afiliaciones a la seguridad social, se ha reducido la población activa, si esas reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular no han sido capaces de solucionar el problema de la temporalidad y cada vez hay más trabajadores con contratos precarios, digo yo que habrá que derogar esas reformas laborales y apostar por la subida de los salarios. Es una vergüenza que en España uno de cada tres asalariados cobre mil euros o menos. Es una vergüenza que en este país haya 2,7 millones de parados que no reciben ninguna prestación. Nos preguntan mucho por el programa. Nuestro programa es el resultado del fracaso de las políticas del Partido Popular, porque si esas políticas han provocado que en España uno de cada tres ciudadanos esté en riesgo de pobreza, si esas políticas han provocado que seamos campeones de Europa en desigualdad, es necesario hacer políticas diferentes, que favorezcan el consumo interno, políticas eficaces, hay que subir el salario mínimo, es necesario una renta garantizada que permita sacar a los compatriotas que se han visto expulsados de las condiciones de vida dignas, porque somos la cuarta economía de la Unión Europea y la cuarta economía de la zona euro. No se tiene por qué permitir que haya ciudadanos pobres, que haya españoles que no pueden consumir carne, consumir pescado, que haya ciudadanos que tengan que apagar la calefacción porque no la pueden pagar, que haya ciudadanos que no se puedan permitir ni siquiera en su familia tener una lavadora. Ese es el resultado de las políticas económicas del Partido Popular. Ese es el resultado de un modelo político y económico corrupto. Eso es lo viejo. Y el país que viene, el país que llega, el país del futuro, apuesta por una transformación del modelo productivo que permita a nuestro país tener la dignidad que se merece. Hay que apostar por las infraestructuras que nos permitan competir en Europa. El centralismo rancio y torpe no ha servido. Por eso lo digo aquí orgulloso. El corredor mediterráneo tiene que ver con un sentido geopolítico de nuestro papel en Europa. Una de las principales vías de comunicación, de transporte y de mercancías tiene que ver con un sentido de país que nos permita competir al nivel que nos merecemos. Hablar del derecho a la vivienda es hablar de cumplir la ley. Nación en pago retroactiva. No puede ser que la vivienda se convierta en una mercancía con la que se hagan ricos una minoría de privilegiados. Nos preguntan si vamos a nacionalizar cosas. La Constitución dice que las nacionalizaciones son posibles. Pero yo digo simplemente, si los ciudadanos se tuvieron que comprar con su dinero Banque y Marenostrum que los nacionalizó el Partido Popular, pues nacionalizados van a seguir y con ellos vamos a hacer una banca pública. Porque a la vista de los resultados de la banca privada, quizá tenga todo el sentido del mundo que los autónomos, que los pequeños empresarios cuenten con los servicios financieros de una banca pública. No puede ser que en este país haya autónomos que no facturen ni siquiera el salario mínimo y que tengan que pagar una cuota. No puede ser que no haya cuotas progresivas para los autónomos en este país. No puede ser que pague lo mismo el que factura 4.000 que el que factura 8.000. Nosotros decimos además que la seguridad social tiene que cubrir a los trabajadores autónomos que parece que no se pueden poner enfermos, que hace falta un gobierno que les cuide y que se preocupe por su gente. Dicen los defensores de lo viejo que queremos subir los impuestos. Se los queremos subir, sí, al 2% de la población. Solamente al 2% de la población. Hace falta un impuesto a las transacciones financieras. Hace falta hacer que los tipos nominales se parezcan a los tipos reales. Hace falta un impuesto de solidaridad extraordinario a las entidades financieras rescatadas con dinero público. Y a la gente humilde hay que bajarle el IVA. IVA superreducido al 4% para los productos de primera necesidad. Le quiero recordar al señor Margallo que nosotros no somos los antisistema. Todo lo contrario. Somos las fuerzas políticas de la ley, del orden y las instituciones. ¿Y sabe por qué? Porque la gente normal no tiene otra cosa. A los ricos, a los poderosos, no necesitan que haya escuelas públicas. Ellos tienen todo el dinero del mundo para llevar a sus hijos a escuelas privadas. Ellos no necesitan que haya hospitales públicos porque tienen todo el dinero del mundo para pagarse la sanidad privada. Pero la gente humilde, la gente que trabaja para vivir, necesita instituciones, necesita un Estado, necesita una ley de dependencia para proteger a sus mayores, necesita de lo público y de las instituciones. A los poderosos no les gusta lo común, no les gusta lo de todos. Por eso somos la fuerza política que dice que la Constitución se tiene que cumplir. Si la Constitución habla del derecho a la vivienda, habla del derecho al trabajo, del derecho a la sanidad y del derecho a la Constitución, pues estamos orgullosos de decir que somos la fuerza política de la ley y del orden. Porque gobernar es elegir. Y se puede estar con esa minoría que ha estado acaparando riquezas a costa de la mayoría o se puede estar con la mayoría social. Y nosotros nos podremos equivocar en muchas cosas, pero nunca nos vamos a equivocar de bando. Nunca vamos a dejar de saber quién es nuestra gente, la mayor parte de la gente, la gente humilde, la que trabaja para vivir, los trabajadores, los parados, los pequeños empresarios, los autónomos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Os quiero dejar con un amigo, con un compañero, al que además le voy a dejar un pequeño marrón. Estábamos debatiendo entre nosotros quien contaba la anécdota de Berlinguer, pero creo que por razones históricas le va a tocar tocarla a él. Un amigo, un compañero, una persona que ha tenido la suficiente altura histórica para estar en ese lugar donde tocaba estar para ganar las elecciones. Es un honor, es un orgullo presentaros a Alberto Garzón. Nos queda mucho camino por recorrer juntos. Muchas gracias Alberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!